bienvenido a otro vídeo más como estaba mi raza buenas tardes feliz jueves bendiciones para toda la gente hermosa quien mira este vídeo nos mira mi gente ahora amanecí con suerte amanecía el millón y medio porque ahorita aquí en el trabajo en el trabajo vino una familia de pensilvania seguidora de nuestro canal de césar michoacán o y maris es de michoacán o me siento tan contento que la gente reconozca lo que uno hace lo que uno trabaja se lo agradezco a esa señora se llama estela con su familia gracias muchas gracias por venir aquí a conocernos a saludarnos se lo agradezco a todo corazón les deseo un feliz viaje porque porque van son de pensilvania y van de regreso y es lo bonito que la gente reconozca lo que uno hace lo que uno hace por la demás gente apoyándola la verdad menos 100 nos sentimos tan contento y mi esposa nomás que ella se quedó en el trabajo yo yo salía a abrir y vine elegido es un vídeo para compartirle todo todo lo que siente uno a compartirle a ustedes la verdad se siente se siente se siente tan tan bonito que lleguen y te saluden con una señora está bien agradecida con lo que estamos haciendo de señora es de guatemala y su esposo es de méxico tan tan agradecido lo que estamos haciendo por doña domingas y por toda la gente que ayudamos nosotros en guatemala porque ya tiene tiempos tienen tiene tiempo siguiéndonos porque me estaba platicando de que estaba con otro con otro youtube que me dio allí con el comanche con la abuelita todo se me está platicando ya tiene tiempo siguiéndonos se le agradece mucho familia doña estela muchas gracias bendiciones gracias por ese apoyo que nos dan para nosotros muchísimo que había nuestros vídeos y le den la y comenten pero es más importante que nosotros miramos los comentarios también pero le digo se siente tan tan bonito y ahí nos tomamos una foto con ella y se lo voy a dejar al final la foto para que vean que que vinieron a visitar aquí aquí tienen su link aquí tienen su casa con la persona que guste venir aquí tiene su casa tiene su tiene su familia sus amigos como quieran tomales de su amigo a su familia que tienen en sur caolina cuando gusten venir lo vamos a hacer con los vasos con los vasos abiertos y si mi gente la verdad lo que se siente tan felicito no está tan feliz que lleguen y te saluden y tú eres ese michoacano la verdad y si no pues aquí venimos a saludarte donde venimos a encontrarse y si tengo siguiendo desde hace mucho dice que estás con con éster se le digo sí sí desde ahí para casi te sigo yo yo con doña domingas dice te agradezco porque apoyas a mí a mí mi gente de guatemala si yo soy de guatemala me puse de guanajuato yo pues muchas gracias le damos de todo corazón aquí apoyamos de todo corazón sin recibir a nada nada cambio y ya estoy platicando con ella y ya yo le dije a cuánto le pagaba yo a doña domingas y a don ángel y a su familia y me dice no pues sí dicen mucho dicen negocio y luego pues yo estoy pagando le digo yo no recibo a nada cambio porque yo en vez de sacarle yo según que dice mucha gente que le sacó dinero de youtube puede ganar mucho dinero y no digo yo me sacarle elementos le digo yo le dije cuánto se ha ganado en youtube y cuánto le paga doña domingas y yo no le digo yo de corazón es algo les el apoyo y todo le digo yo en vez de estar recibiendo youtube yo tengo que poner en mi bolsa para pagarle a ellos digo y luego de todo corazón yo y muchas gracias se agradece mucho por gracia lo que estamos lo que podemos hacemos aquí le digo de todo corazón sin pedir nada a cambio y luego otra vez se agradece mucho a la familia doña elena muchas gracias por venir no visitar no nos tomamos una foto por ahí voy a subir este vídeo les dije para que darle gracias y la alegría que tengo yo la alegría que tengo que vinieron acá y nos visitaron digo y la verdad no está con esa alegría estamos bien pagados bien pagados que vengan y nos visiten con eso estamos bien pagados no necesitamos no necesitamos más porque la gente le digo que la gente nos apoye con las vistas y con el line es todo lo que pedimos no pedimos nada ni remesa ni pisto como dicen no pedimos nada nomás con las vistas con el line compartan es todo lo que pedimos también agradecido y aquí lo bajo una foto para que vean la familia que vino a visitarnos desde pins pensilvania muchas gracias y bendiciones y nos vemos otro vídeo más de mar y se sabe mucho caro